¿Estás visto ahí? Sí, en el lado. ¡Au! ¡Aca! ¡Ya! ¡Vamos acá! ¡Aca! Difícil conocer el río Sin mojarse los pies Esclavo al que no piensa, el que dice ya lo sé Las cadenas que te ciegan no las llevas en la piel Escucha bien tu canto y contéstale al poder Y piensa en las mentiras que te han hecho creer El tiempo se hace nada cuando logras comprender Si te sientes atado es que ya no viste un pie Hay muchos despertando como tú ahora también Esta melodía sabe tanto del ayer Ahí está el abismo que yo no quise ver Y me lanzaré, yo lo descubriré El verbo escondido que transformará mi piel Sacaré los miedos de los tatuajes de mi ser Un, dos, tres, out ¡Vamos! 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 Esta melodía sabe tanto del ayer Y me lanzaré, yo lo descubriré Y ahí está el abismo que yo no quise ver Y me lanzaré, yo lo descubriré El verbo escondido que transformará mi piel Y sacaré los miedos de los tatuajes de los tatuajes de mi ser Y me lanzaré, yo lo descubriré El verbo escondido que transformará mi piel Y sacaré, yo lo descubriré Y sacaré los miedos de los tatuajes de mi ser Y sacaré, yo lo descubriré Oh, 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 oh Oh, 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 oh